1, 2, 1, 2, 3, 4 Y de ese planeta del amor La ronda De las estrellas Te quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres tan tierno y te gustas Eres rico y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero Y quiero decirlo cantando Eres tan tierno y te gustas Eres rico y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres el único y me gustas Eres único y me gustas Eres todo para mí Eres todo para mí Eres la luz de mi talla Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Y vuelve la sabrosura de la ruta Eres tu talla perfecta, eres tu uno de mis sueños Eres un mundo pequeño, tú eres todo para mí No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo